Aquí se vive el fútbol de otra manera. Hay que venir para entenderlo. Yo conocí a Juan en el fútbol. Cuando marcó el Valencia me dio tal abrazo que a partir de ese día vamos todos los domingos juntos al fútbol y nos hemos hecho grandes amigos. Es algo progresivo. Es una relación de años, pero claro, gritamos juntos, sufrimos juntos, nos desahogamos juntos. Eso te va uniendo de una manera muy especial. Cuando falta alguno de nosotros, se nota. Hasta te da rabia no poder celebrar un gol con ellos. Dicen que los amigos son la familia que eliges. Yo esta familia no la he elegido, pero no la cambiaba por nada. Si me ofrecieran dinero por cambiarme de asiento, diría que no. Son mis amigos de Mestalla. Bueno, amigos no. Familia. Mi familia de Mestalla. Goal. society. Casa de Mestalla. ¡Gracias!